En esta elección presidencial del día domingo 21 de noviembre, es evidentemente la más importante de los últimos 40 años, y no porque los candidatos sean buenos o sean malos, sino que nos corresponde elegir un modelo de país. Efectivamente, amigos, aquí no se trata de elegir una persona u otra, sino que se trata de elegir qué es lo que quiere Chile, qué es lo que queremos nosotros los chilenos para el futuro del país. Bueno, como los candidatos con más posibilidades, evidentemente que son para pasar una segunda vuelta o ganar la elección, son José Antonio Kass y Gabriel Boric, me pareció muy importante señalar algunas de las enormes diferencias que existen entre los dos candidatos para que ustedes decían finalmente por qué van a votar. Pero con la información mínima, mínima, porque evidentemente no puedo poner todas las diferencias, porque tendría que hacer un programa de tres horas, y solamente quiero hacer algunos minutos para destacar algunas que me parecen muy relevantes. Primera diferencia, José Antonio Kass tiene una demostrada experiencia como empresario, como emprendedor, como concejal, como diputado, etc. Gabriel Boric tan solo cuenta con una pequeña experiencia como diputado. Recordemos que saltó del centro de alumnos de la universidad directamente a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, Gabriel Boric es una persona que nunca ha emprendido nada, nunca ha tenido empleados a cargo, nunca ha dirigido nada, nunca ha tenido que, ¿cómo se llama?, manejar un presupuesto, nunca ha tenido que tomar una decisión de inversión, etc., etc., etc. Por lo tanto, experiencia de Gabriel Boric, cero, cero. Bueno, ¿qué ofrece José Antonio Kass? Libertad económica. Eso es sumamente importante, amigo. Es la libertad para yo poder emprender, hacer lo que quiera con mi dinero, hacer un negocio o no hacerlo, invertir aquí, invertir allá, invertir en esto, invertir en aquello. Eso es lo que ofrece Kass. ¿Qué ofrece en este sentido Gabriel Boric? Ofrece control estatal. O sea, que el Estado prácticamente decía lo que tú puedes hacer y lo que tienes derecho a hacer de acuerdo a las normas que se te impongan, porque seguramente van a modificar las leyes para que el Estado pueda dirigir los destinos de cada uno de los chilenos. Bueno, ¿qué ofrece José Antonio Kass? Control de la delincuencia. José Antonio Kass va a luchar contra la delincuencia. Eso lo ha dicho mil veces y yo creo que todo Chile lo sabe. ¿Qué es lo que ofrece Gabriel Boric? Bueno, Gabriel Boric ofrece una delincuencia descontrolada. ¿Por qué digo esto, amigos? ¿Por qué digo esto? Porque si un candidato, como es José Antonio Kass, dice que él va a usar todas las herramientas que facilite la ley para poder luchar contra la delincuencia, tenemos al otro candidato que quiere indultar a los delincuentes que destruyeron 15.000 pymes desde el 18 de octubre del 2019 hacia adelante. Escuchen bien, amigos, 15.000 pymes y dejaron sin empleo por esos negocios destruidos a 460.000 chilenos. Él quiere indultar a esos delincuentes. Por lo tanto, obviamente que Gabriel Boric no ofrece ninguna lucha contra la delincuencia. Eso a cualquier persona con una neurona se da cuenta inmediatamente. ¿Qué ofrece Kass? Libertad para elegir el sistema de salud que tú quieras. Quizá presalud privada, salud pública. Él va a reforzar, evidentemente, la salud pública. Está dentro de su programa. Cosa de que FONASA ya no tenga la burocracia que tiene, ¿no es cierto? Y sean mucho más ágiles sus atenciones y de mucha mejor calidad. ¿Qué es lo que ofrece Gabriel Boric? Salud estatal. ¿Qué significa eso? Eliminar las ISAPRES. Y eso implica que usted ya no va a poder elegir. No va a poder elegir. Usted le gustó y con un plan, y ojo, con un plan de salud igual para todos. O sea, ¿qué implica eso, amigo? Implica que usted no tiene derecho a elegir absolutamente nada. Dónde quiere atenderse, con quién quiere atenderse, qué tipo de plan quiere, si quiere que el plan le cubra más o le cubra menos. No, eso se acabó con Gabriel Boric. Usted tiene que adaptarse a lo que el Estado le diga y le dice, este es su plan y si le gusta bien y si no, muérase. Es así de claro. Bueno, José Antonio Caz, mejora sustancial del actual sistema de pensiones, con incremento del pilar solidario para pensiones más bajas. Eso es lo que ofrece Caz, mejorar el actual sistema de AFP y aumentar el pilar solidario para las pensiones que sean más bajas, para mejorar el nivel de los jubilados. ¿Qué es lo que ofrece Gabriel Boric? Eliminación del actual sistema de pensiones, o sea, del actual sistema de AFP, por un sistema de reparto. El mismo sistema que fracasó en el mundo entero, y no solamente fracasó en el mundo entero. En Chile el sistema de reparto fue un fracaso, y de hecho por eso lo tuvieron que cambiar por la AFP, porque para financiar el sistema de reparto, el Estado, como no alcanzaba el dinero que, de las imposiciones de los trabajadores activos, el Estado tenía que endeudarse, tenía que adquirir todos los meses deuda pública para financiar esto. El Estado chileno estaba quebrado con este sistema, y por eso que lo eliminaron, no es por otra cosa. Bueno, Gabriel Boric quiere volver al mismo sistema fracasado de antes, el mismo sistema que no resultó y que lo tuvieron que cambiar. Siguiendo con el tema de las AFP, ¿qué es lo que ofrece José Antonio Caz? Ofrece ahorros provisionales que continuarán siendo de propiedad de los trabajadores. Por lo tanto, todos estos dineros van a ser, tal como son ahora, heredables. O sea, si uno se muere, nuestros herederos van a recibir esos dineros, no se pierden. Bueno, ¿qué ofrece Boric? Por lo tanto, al eliminar la AFP y pasar a un sistema estatal, ¿no es cierto? Él lo que propone, eso está dicho por él y por la asesora en temas previsionales que utilizó para hacer su programa. Los ahorros provisionales pasan a ser de propiedad del Estado. O sea, los trabajadores pierden todo derecho sobre sus fondos. O sea, usted se muere y sus hijos, o sus herederos, o sus esposas, o sus hijos, se la comen doblada. Se la comen doblada, así de claro. ¿Qué ofrece José Antonio Caz? Incentivos para la inversión. Baja de impuestos, disminución de la burocracia estatal, términos de restricciones para emprender, nuevas leyes para que sea mucho más fácil abrir un negocio o una empresa, apoyo a las pymes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ofrece Gabriel Boy? Freno total a la inversión. Aumento de impuestos, aumento de los royalties mineros, fijar un impuesto a los súper ricos y una serie de otras medidas que incluso economistas de izquierda han dicho que el programa de gobierno de Gabriel Boy es para ahuyentar, o sea, para hacer escapar cualquier tipo de inversión, ya sea chilena o extranjera. Dicho, ojo, por René Cortázar, un gran economista de izquierda. Entre otros, bueno, ¿qué ofrece José Antonio Caz? Combate al terrorismo en la Araucanía utilizando todos los medios que le otorga la ley. Todos los medios. Imponiendo estados de excepción, ¿no es cierto? Mandando tropas de fuerza de la Fuerza Armada a la Araucanía para controlar esto. ¿Por qué? Porque para José Antonio Caz es más importante resguardar la salud, la seguridad y la vida de las personas que viven, los ciudadanos normales, los ciudadanos que viven y necesitan trabajar tranquilos, necesitan vivir tranquilos. Eso es lo privilegia por sobre los terroristas, por sobre la gente que está incendiando, quemando, saqueando y matando. Así de simple. Bueno, ¿qué ofrece el señor Boric? Diálogo con terroristas. Esto es insólito. O sea, yo no sé... Les voy a poner un ejemplo. Dos ejemplos, realmente. ¿Cómo se terminó con el terrorismo en Perú? ¿Se acuerdan ustedes que hubo una facción terrorista que era ultraizquierda, que era Sendero Luminoso, que Sendero Luminoso ponía bomba en todos lados, mataba niños, mujeres, gente inocente, pero durante muchos años. El ex presidente Alberto Fujimori, que hoy está preso por temas de corrupción, que son otras cosas, él acabó con Sendero Luminoso. ¿Y cómo acabó con Sendero Luminoso? Lo combatió. Lo combatió. Sacó a fuerzas especiales, fuerzas armadas y todo, y combatió a Sendero Luminoso. Y logró erradicar el grupo terrorista Sendero Luminoso. No fue con diálogo, porque el terrorista no quiere dialogar. El terrorista quiere provocar terror. Eso es terrorismo. Y para provocar terror, no es dialogando, es poniendo bombas, atacando, incendiando, quemando, asesinando. Eso es causar terror. El IRA, en Irlanda, que fue una facción terrorista tremenda, lo combatieron con las fuerzas de la ley, con toda la fuerza de las armas, como corresponde a un Estado de Derecho. Porque no puede ser que la vida y la seguridad y la integridad del terrorista esté por sobre la vida, la seguridad y la integridad del ser humano normal. No puede ser. Eso es enfermizo. Bueno, no olvidemos tampoco que el señor Gabriel Boric es amigo de varios terroristas de la Araucanía, por lo tanto es muy difícil que vaya a combatir el terrorismo. Es amigo personal de varios terroristas. Y ha, bueno, ha mostrado, ¿no es cierto?, una polera con el senador Jaime Guzmán asesinado en un balazo y él riéndose, mofándose, burlándose de esto, que me parece horroroso. Y otra cosa, él visitó en París a Palma Salamanca, le hizo una visita de cortesía a uno de los asesinos del senador Jaime Guzmán, asesinado el año 1991 en plena democracia, cuando ya no había, ya no existía el gobierno militar, o sea, ya no había excusa. Pero el terrorista es terrorista siempre. Va a ejercer terrorismo siempre, aun cuando no se justifique. Según, el terrorismo no se justifica nunca, porque eso hay que ser muy enfermo mental para matar gente inocente por una causa, por una causa política. Eso es una cosa aberrante. Bueno, ¿qué ofrece José Antonio Kass? Combate el narcotráfico empoderando a carabineros de Chile y recuperando el derecho del Estado a ejercer la fuerza pública. ¿Qué ofrece Boris? Ambigüedad, ya que no está de acuerdo con que carabineros cumpla su rol principal. Por lo tanto, ¿cómo va a combatir el narcotráfico si él no quiere que carabineros actúen? Es imposible. Imposible. ¿Qué ofrece José Antonio Kass? Continuar avanzando en lograr acuerdos internacionales y tratados de libre comercio en beneficio del país. ¿Qué ofrece Boris? Su equipo económico pretende revisar todos los tratados firmados y modificarlos. Pero, curiosamente, el señor Nicolás Grau, que es uno de los asesores económicos de Gabriel Boris, su brazo derecho en el tema económico, él dice que sí los va a revisar, pero él no sabe cuál es porque no ha leído ninguno. Lo dijo por televisión, ¿no? No estoy inventando nada. O sea, ¿cómo puede un programa económico o un candidato presidencial decir que él va a revisar y modificar todos los programas y todos los tratados de libre comercio si todavía no leen ni siquiera uno? O sea, el programa es un chiste, entonces. José Antonio Kass quiere insertar a Chile en el siglo XXI. ¿Qué significa esto? Ofrecer, no sé, mayores tecnologías, traer tecnología al país, capacitar gente, mandarlo al extranjero para que se capaciten en aspectos tecnológicos. ¿Y qué ofrece Boris? Continuar con el legado de Salvador Allende. ¿Qué significa eso? Llevar a Chile a principios de los años 70, cuando Chile era el segundo país más pobre, con una pobreza del 54%, cuando en Chile no había inversión extranjera porque a nadie le interesaba invertir en un país rasca, en un país penca. Eso es lo que quiere el señor Boyd. Eso es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere Kass? Poner al ciudadano común, al trabajador, al que cumple las leyes, al que aporta al país, por sobre los delincuentes. ¿Qué es lo que quiere el señor Boyd? Poner al delincuente por sobre el ciudadano normal. Ustedes me dirán, pero ¿cómo está diciendo usted eso? ¿Qué pruebas tiene? Les voy a dar una prueba. Él no solo quiere indultar a los delincuentes que destruyeron 15.000 pymes y dejaron 460.000 personas sin empleo desde el 18 de octubre del 2019 hacia adelante. No solamente quiere indultarlo y que los liberen a todos esos delincuentes. No. Sino que además, por favor, el chileno olvida muy rápido. Se presentó una ley, lo presentaron gente de derecha, para indemnizar a todos aquellos pymes, aquellos microempresarios que perdieron sus negocios, que se los dañaron en forma tremenda. Y se presentó una ley para indemnizar a esta gente con dinero para que puedan rehacer sus negocios y volver a recuperar, ¿no es cierto? A lo mejor, no totalmente, pero sí en parte, todo lo que ellos necesitan para poder seguir trabajando. Bueno, recuerden que la izquierda, incluido el señor Gabriel Boric, votó en contra de indemnizar a la gente que perdió todo en la revuelta. Sin embargo, hay un proyecto que el señor Boric está de acuerdo para indemnizar, no solamente, ¿cómo se llama?, soltar, indultar a los delincuentes, sino que indemnizarlo, indemnizar a gente que destruyó el país. Ese es Gabriel Boric. Bueno, ¿qué ofrece José Antonio Castro? Recuperar el Estado de Derecho, utilizando todas las herramientas que otorga la ley y que ofrece el señor Boric. Recuperar el Estado de Derecho, según él, pero sin mencionar cuáles serán sus métodos y herramientas. No quiere carabinero, no quiere la PDI, no quiere, tiene a los delincuentes privilegiados por sobre el ciudadano común. Entonces, no se entiende cómo va a recuperar el Estado de Derecho. ¿Cuál es el concepto de Estado de Derecho según esta gente enferma? No se entiende. Bueno, ¿qué es lo que quiere José Antonio Castro? Reforzar y modernizar la institución de carabineros de Chile. Una institución que tiene prestigio a nivel mundial. No olvidemos eso, por favor. ¿Qué es lo que quiere el señor Gabriel Boric? en su programa. Refundar carabineros, fusionarlo con la PDI para así formar una policía tipo civil a las órdenes del gobernante de turno tipo Venezuela, Cuba, que son... Así funciona la policía en esos países de izquierda. Eso es lo que quiere el señor Gabriel Boric. ¿Usted, amigo, está dispuesto a que eliminen carabineros, eliminen la PDI y se forme una policía que esté a las órdenes de los caprichos de un gobernante que tengamos en cualquier momento o quiere una policía respetuosa de las leyes, del Estado de Derecho y de la ciudadanía? Es su decisión. José Antonio Gás promete en su programa respetar la libertad de culto. O sea, uno puede tener la religión que quiera y si no quiere tener religión, bienvenido sea. ¿Qué es lo que quiere Gabriel Boric? Perseguir a todos los que piensan diferente. O sea, los que piensan diferente al establishment de izquierda, esos van a ser perseguidos o van a ser funados o van a ser castigados de alguna manera, ¿no es cierto? Yo no digo que lo vayan a meter presos, pero sí, a lo mejor les van a cerrar las puertas en muchas cosas, les va a ser difícil la vida si es que no se someten al establishment estatal de izquierdista del señor Boric. Y por último, ¿qué ofrece José Antonio Gás? Respetar la propiedad privada a todo evento. ¿Qué es lo que ofrece Boric? Que el Estado decide si tus bienes te pertenecen y hasta dónde llegan tus derechos sobre lo que tú compraste con tu esfuerzo. Para que no crean que estoy hablando tonteras o que estoy diciendo mentiras, recuerden que en el programa de gobierno de Gabriel Boric se establece que si tú tienes una propiedad, ya sea un departamento, una casa, un terreno, que lo tienes vacío, por ponerte un caso, tú tienes una casa en la playa, tienes una casa en la playa y la tienes para ocuparla en el verano, en los fines de semanas largos, está vacía y te la toman por ley, ellos van a crear una ley que tú no vas a poder desalojar a esta gente. No. Hasta que el Estado le resuelva el problema habitacional. Es un chiste. ¿Saben por qué? Porque con la burocracia estatal que va a imponer Gabriel Boric porque va a aumentar el tamaño del Estado, va a tener operadores políticos, o sea, cada vez el Estado va a ser un ente lleno de grasa, de burocracia, de lentitud, de una cosa horrorosa que, por supuesto, que si a uno le toman una casa, la casa va a estar 10, 15 años tomada y en ese tiempo usted no va a poder recuperar su propiedad porque él, por ley, le va a tener prohibido que usted pueda desalojar su casa, la que a usted le costó su terreno, que a usted le costó esfuerzo y que lo tiene ahí para una inversión, para construirse una casita, para lo que sea, lo que sea, porque se supone que la propiedad privada es privada, es para lo que yo quiera hacer con ella, bueno, no hacer privada con el señor Boric, si se la toma, si hay inmigrantes o gente chilena se la toman, usted no va a poder desalojarlos hasta que el Estado recién le resuelva el problema habitacional a esa gente, si el Estado se demora 20 años, usted durante 20 años su propiedad no va a ser suya, ahora, amigos, es así de simple, ustedes deciden, ustedes verán qué es lo que quieren, en esta elección no se decide entre José Antonio Kass y Gabriel Boric, se decide entre un modelo de libertad, de respeto, de emprendimiento, de crecimiento, contra un modelo estatista que te coarta las libertades, que te dice lo que tienes que hacer, que quiere meterse en la educación de tus hijos, que quiere sexualizar a tus hijos y donde no se te respete nada la propiedad que tú con tanto esfuerzo lograste tener. Les habla Andrés Jadel, mayoría silenciada, compartan este video, me parece que es súper importante, sobre todo ahora que ya mañana es día de elecciones y suscríbanse a nuestro canal. Un abrazo fuerte para todos. Que estén bien. Chao.